¿Qué estabas tú haciendo a los 11 años? Haz un poco de memoria rápida. ¿Qué hacías tú a los 11 años? ¿Qué año era? Pues tú naciste en el 70, ¿no? En el 71, por favor. En el 82. ¿Qué estabas haciendo en 1982? Mundial de España, 82. Fue la primera vez que conocí a España. ¡Qué padre! Sí. Ok. Sí, sí. ¿Y a nivel académico? No, a nivel académico, pues estaba en la primaria, ¿no? Sí, debo haber estado en cuarto de primaria, más o menos. No, o sea, a los 11 estás en quinto, sexto, ¿no? Ay, pues bueno. Perdón por no tener la memoria perfecta. Bueno. Perfecto. A ver, ¿por qué te pregunto? Este chavo que estábamos viendo en pantalla es un chavito de 11 años. Se llama Lauren Simons. Acaba de terminar la universidad. Ok. La hizo en 11 meses. Yo no lo hice tan rápido porque la verdad quería darle tiempo a mis compañeros. Ah, no, es cierto. Dije 11 meses. Entonces, tiene 11 años y la hizo en 9 meses. Ah, me equivoqué. ¿Qué estudió? Acaba de recibir su título en física por la Universidad de Amberes. Él es de nacionalidad, pues, belga-holandesa. Con un promedio de 9, se graduó con mención honorífica. Como te digo, lo logró en 9 meses. Entonces, su sueño, según confesó, pues, es ayudar a desarrollar prótesis humanas. Eso es a lo que él se quiere desarrollar. Entró a la escuela primaria con tan solo 4 años de edad. Cuando, pues, los mortales entramos a los 6, ¿no? Ok. Dos años después. O sea, lo que nosotros hicimos... Debería terminar toda la primaria. Exacto. Lo que nosotros hicimos en 6 años, él lo hizo en 2. Entonces, 2 años después... ¿Qué prisa te corre, hermano? Sí. Pues, llévate pian pianito, ¿no? Que te mantengan tus papás. O sea, tienes 6 años. Y todo, te van a quitar hasta la manutención. Sí, de acuerdo. Conozco a bolsones de 40 años que siguen viviendo con sus papás, entonces. Bueno, acabó en 18 meses la secundaria. Luego, pues, pudo haber terminado la universidad antes de los 10, pero ¿qué crees? Hubo un desacuerdo con la Universidad de Eindhoven, en Holanda, donde él planeaba estudiar ingeniería. Finalmente, lo aceptaron en la carrera de física en la Universidad de Amberes. Y es así como ahora, pues, ya tiene un título universitario a los 11 años. Dice que el siguiente paso es terminar una maestría en física, de la que dijo, ya lleva algo de avance el chavo. 11 añitos. Dougie Hauser se queda, pues, se queda un poquito atrás, ¿no? Comparado con este chavo. Pero qué padre, ¿no? La verdad, que puede tener ese cerebro sorprendente. Y hay que hacer hincapié en algo, creo yo. Recordarás, perdón, no recuerdo el nombre del chavito, que era también como de los niños genio que tenemos aquí, que en la UNAM tuvo problemas porque lo acosaban, le hacían bullying, porque igual tenía más o menos como esta edad. Qué increíble que haya instituciones y universidades de ese nivel que puedan aceptar a un chavito, porque es un niño de 11 años. Protegiéndolo, ¿eh? Sí, protegiéndolo y dándole la educación. Trabajo psicológico también en su casa impresionante, porque sí debes de tener una serie de presiones muy fuertes. Sí. Cosas que incluso yo creo que la propia Madurez te va dando para entender, ¿no? La edad. Sí. Entonces, pues, qué bueno que puedan existir universidades de este nivel. Bien por este chavo. Bien por este chavo. Albricias. ¡Gracias! ¡Eh! Gracias.